Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. Hay descubrimientos científicos serios que merecen un Nobel y otros aparentemente más divertidos que se alzan con los premios alternativos a la ciencia más informal. Como el que acaba de recibir un trabajo realizado por la Universidad de Valencia que ha estudiado las bacterias que se hallan en los chicles pegados en las aceras de las ciudades. Pues ya solamente manipular esos chicles sucios y pegados por las calles, pues merece un premio, ¿no te parece? La verdad es que sí, aunque por otro lado no ha sido nada difícil encontrar ese material de estudio. Cada día de camino al trabajo seguro que encontraban muchos. Pues el estudio te puede invitar a la sonrisa o a la risa directamente, pero es muy interesante y con datos reveladores que ni te imaginas. Si escuchas, te lo cuento. Con Marta Alonso. Y Esmeralda Antona. Manuel Porcar, investigador de la Universidad de Valencia, ha sido el galardonado con uno de estos Nobel considerados una parodia de los premios suecos. Pero no te confundas que sus descubrimientos nada tienen de WhatsApp, pues podrían contribuir a la descontaminación de esas gomas de mascar y también de otros plásticos. Los galardonados, en consonancia con la naturaleza divertida de estos premios satíricos, recibieron en una gala virtual un trofeo de papel para que los propios premiados lo montaran. Y también un premio al metálico, ni más ni menos que un billete, escucha, de 10 trillones de dólares de Zimbabue. Una moneda que ya no es de curso legal y de escaso valor, con la que el propio Porcar ha posado en Twitter muy divertido. Estos premios nacieron en Estados Unidos y reconocen los logros de 10 grupos científicos que primero hacen reír a la gente y luego la hacen pensar. ¡Qué buen objetivo! Y por ahí empieza además el interés por muchas cosas. Sí, porcar ha explicado que alguien cuya identidad desconocen les nominó a estos premios y sin esperarlo recibieron una llamada comunicándoles que habían sido galardonados. Este entusiasta como él mismo se describe de la microbiología y la biotecnología nació hace 49 años en la localidad castellonense de Vinaros y lidera actualmente el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas de la Universidad de Valencia. Ahí es nada, además de dirigir su propia empresa. Y en ella no solo se aíslan, caracterizan y producen microorganismos con una gran variedad de aplicaciones, sino que se comercializan productos tan innovadores como un preparado para hacer pan de masa madre. El estudio premiado demuestra que la carga bacteriana de los chicles cambia en cuestión de semanas y que las bacterias orales aguantan de manera sorprendente mucho tiempo cuando el chicle estalla en el suelo. Por cara segura que la idea surgió, cómo no, paseando, vio los chicles en el suelo y aprovecharon las vacaciones de cada miembro del equipo para ir recogiendo muestras. ¡Guau, menudas vacaciones! Además, uno de ellos masticó un chicle y lo fueron analizando a lo largo de varias semanas. Y aunque no te lo parezca, la investigación puede tener aplicaciones en varios ámbitos, como en la técnica forense, control de enfermedades contagiosas o en la eliminación de plásticos, los principales enemigos del planeta, a través de bacterias. Por ejemplo, sostienen que los chicles podrían ser vectores de enfermedades bacterianas bastante tiempo después de ser lanzados al suelo. Las bacterias que contienen en principio de nuestra boca duran mucho tiempo y evolucionan además en cuestión de semanas. Ojo con esto, han encontrado también bacterias que pueden servir para limpiar los propios chicles, porque se los comen. Y en ese descubrimiento trabajan porque se podría extender a otros materiales plásticos como el látex. Como ves, ganaron el Nobel alternativo, pero bien podría haber sido el que dan en Suecia. Y merecido sería. Y tú, te mereces escuchar nuestra próxima historia. Dale a la campanita. ¡Gracias!